Año de mil novecientos, del ochenta que pasó Se mataron dos hermanos, un amor los traicionó En San Mateo de Nejapa, que tragedia sucedió El día veintiséis de abril, como a las once del día Pedro se encontró a Felipe, con la mujer que él quería Nunca pensó que su hermano, lo traicionara algún día Pedro le dijo a Felipe, esa mujer es muy mía ¿Cómo pudiste enredarte, hermano del alma mía? Ni para ti ni para mí, nos matamos este día Cuando estaban peleando, mucha gente les decía Ya no arden esas pistolas, se pueden quitar la vida Por esa mujer cualquiera, que no vale ni cuartilla Felipe apretó el gatillo, de su revolver plateado También Pedro le dispara, los dos se fueron doblando Así cayeron ya muertos, en la calle San Fernando Adiós queridos amigos, ya me despido de ustedes Aquí terminó el corrido, de dos hermanos muy fieles Que murieron frente a frente, por causa de las mujeres Si tú me desite de arrepentro de las mujeres Conocen pan de los dos aves Conocen, y me despido de ustedes Esto no es no es verdad, y me despido de ustedes Ya no es verdad, que no te piensan Así que sí, en la calle teал